de la carta del pintor y escultor Fernando Botero sobre el cierre de la plaza que lleva su nombre en el centro de Medellín, se conoció que el cerramiento al lugar estaría afectando notablemente las visitas al Museo de Antioquia. En ese lugar está el periodista Santiago Campos. Santiago, buenas tardes, ¿en cuánto se han reducido esas visitas y qué respuesta da esto la Alcaldía de Medellín? Buenas tardes. Así es, Felipe y compañeros. Buenas tardes. Miren, conversación con el Museo de Antioquia nos contaban que cerca de un 40% de los visitantes de los estratos 1, 2 y 3 se han perdido por cuenta de estos cerramientos. Situación que no es novedosa porque recordemos que en el año 2021, en el mes de junio, la Alcaldía de Medellín aplicó el plan Un Abrazo a la Plaza de Botero con la creación de cinco pórticos con un material como unos muros que fueron con el tiempo completamente desvalijados. Carta del artista Fernando Botero se ha vuelto la cúspide de los disgustos de algunos sectores con el cercamiento de la Plaza Botero. El Museo de Antioquia afirma que no los tomaron en cuenta para aplicar esta medida y hoy el bolsillo de la entidad estaría pagando los platos rotos. Los ingresos de estratos 1, 2 y 3 han bajado en un 40% aproximadamente, pero son todavía cifras en construcción porque para esto es necesario mirarlo en el tiempo. La cifra de un millón de personas transitando por la plaza es una cifra que ha tenido la Alcaldía, no solo esta, sino otras administraciones también en el pasado, pero es una cifra que conocemos antes del cerramiento de la plaza. La directora considera que se necesitan más espacios para el diálogo de una medida que divide opiniones en la población. Nosotros quisiéramos hacer parte de la agenda de conversaciones para poner de presente todo el conocimiento que tiene el museo sobre el espacio. A mí no me gusta, pero yo creo que está mejor, porque mucha gente no puede entrar. Que el encierro se quedara lo que es la avenida Grey, sí, porque ahí es donde viene la problemática con los señores habitantes de calle, con muchas anomalías, pero el resto yo creo que lo puede ejercer espacio público. El lugar cuenta con tres entradas, todas vigiladas por un filtro de seguridad de 32 policías. La Alcaldía asegura que gracias a esta medida se han logrado reactivar 15 rutas de turismo que incluyen esta zona en sus recorridos. Frente a esta situación, la Alcaldía distrital ha defendido esta intervención especial, afirmando que en estas dos semanas de intervención han transitado cerca de 7 mil visitantes foráneos, es decir, personas de otras partes del continente. Pero fuera de eso, el alcalde en el Consejo de Gobierno de este lunes también comentaba que, o bueno, le pide al Gobierno Nacional que se devuelvan esos 700 policías que en los últimos años en la ciudad ha perdido, por así decirlo, o se han tenido que retirar por diferentes situaciones con el fin de hacer otro tipo de intervenciones similares a las que hay acá en la Plaza de Botero. Desde el centro de la ciudad para Teleanteca Noticias, Santiago Ocampo Ciro, una feliz tarde.